La afición del Atleti está muy orgullosa, pero ¿cómo lo vivieron? ¿Qué sensaciones tuvieron los protagonistas, los futbolistas? Hablamos con Aitor Ocio y Javi Martínez. ¿Cómo está Javi Martínez el día después? Bueno, cansado, ¿no? Cansado después de esa paliza que tuvimos ayer. Cansado, día de recuperación. Bueno, sensación por un lado de haber hecho un buen trabajo, un tremendo esfuerzo por parte de todos. Era bueno, pues sin la recompensa que quizá esperábamos haber conseguido. También un poco jodido, ¿no? A pesar de en dos partidos haber empatado contra todo un Barcelona, pues no poder pasar. ¿Cómo viviste las horas previas? ¿Ese desplazamiento al estadio cuando llegas? ¿Ves tanta gente, tanto ambiente? Bueno, imaginábamos, ¿no? Porque ya lo vivimos en su momento en la semifinal de Sevilla. Yo creo que fue incluso más grande que cuando en la semifinal de Copa contra el Sevilla. Yo creo que había más gente, más ambiente. Sabíamos que el ambiente que nos íbamos a encontrar después del resultado de ida, pues iba a ser el que fue, ¿no? La afición una vez más, pues ha estado apoyándonos, empujando al equipo. Nos llevaron en volandas y, bueno, también un poco de lástima por ellos. Sumando un poco esas fuerzas, ese aliento de nuestra afición y nuestro esfuerzo, pues lo podíamos lograr. Lo que pasa es que eso se te queda un poco cara de tonto después de todo ese esfuerzo y todo lo que hemos luchado y cómo bregamos, pues que no hayamos pasado. Luego marca Llorente. ¿En el momento en que marca, os lo creéis? Sí, claro. Pues que por lo menos vamos a luchar hasta el último momento, ¿no? Conseguimos, ¿no? Mantener la solución hasta el último momento. Yo creo que eso fue importante. Era prontísimo marcar pronto, entre comillas, para, pues eso, para en algún córner o alguna jugada de estrategia que, bueno, pues que nosotros dominamos, pues podamos darles la sorpresa. Digo, ellos en el vestuario lo celebraron como si hubieran ganado ya la final. Hombre, eso yo creo que dice mucho, ¿no? El hecho de que ellos, pues, también sacasen ese fútbol perro, ¿no? A veces, pues, bueno, pues otros equipos tenemos que emplear. Que hay veces que sacan los partidos con una solvencia, pero que, bueno, otras veces no y les ha costado, ¿no? Que, bueno, pues que perdiesen tiempo, que se pilasen, que no sé. Yo creo que eso dice mucho, ¿no? ¿Qué le dirías hoy al aficionado, precisamente? ¿Qué le dirías? Bueno, pues, agradecerle, como siempre, no sé, que espero que la próxima vez, pues que no nos toque el Barça, ¿no? Hasta, o que no nos toque, que nos toque la final. Siempre estuvieron ahí, siempre están ahí. Yo creo que el Atlético es diferente por muchas cosas y, entre otras, por la afición que tenemos, ¿no? Que la gente tiene que tener ilusión, porque nosotros, pues, estamos creciendo y que, bueno, que esperamos, pues, lo que te decía antes, dar ese saltito de calidad pronto, ¿no? Por cierto, ¿cómo llevas lo de ser escogido el futbolista más guapo de Bremera por Don Balón? No, no es una divertida, divertida, simpática, pero bueno, que no me... Lo importante son días como el ayer o mi día a día en otras facetas, ¿no? Vale. Pues nada, muy bien. Muchas gracias y que haya suerte. Muy bien, gracias. Gracias.